Una niña de 4 años, tiene una herida cortante y con desprendimiento de codo y partes de la piel y músculo. Tenemos una señora de sexo femenino de 24 años, con esquiras de penetración a nivel de la pierna. Tenemos una señora de sexo femenino, una siota de sexo femenino de 16 años, que tiene de corte en tibia y perone, producto de las esquiras que fracturaron y con hemorragia. La lista de heridos dada por el miembro del Cuerpo de Bomberos, deja en claro la magnitud de la explosión de una bazooka o mortero, donde los organizadores de las fiestas del sector de Punta Corral de la ciudad de Cuenca, colocaron la pólvora para reventar juegos pirotécnicos, el momento de la presentación de un grupo musical. Colocaron un mortero en una bazooka, yo no sé cómo llamarle, una gran cantidad de explosivos, y el rato de prender el hierro no soportó la gran explosión, produciendo esquirlas que fue lesionando a la gente que estuvo cerca del castillo. Dicha explosión causó el pánico en la mayoría de los cientos de presentes en estas festividades, puesto que las peligrosas esquirlas volaron por todos los lados del amplio parque central, donde se realizaba el espectáculo. La lista de heridos nombra a más adultos y niños que sufrieron graves heridas. Tenemos también un señor de sexo masculino, de 19 años de edad, pérdida de tejido y de un miembro de la mano. Tenemos una mujer de 31 años con pérdida de tejido y hemorragia. Tuvimos la atención de dos niños, de una niña de 7 años, con una epitaxis de hemorragia nasal incontrolable, y un niño de 7 años que tuvo 9 sucesos de convulsión. Para llegar al lugar de la desgracia y atender a los afectados, las ambulancias y carros de bomberos tuvieron que sortear el congestionamiento vehicular, y lo peor de todo, a una buena cantidad de la población que se encontraba en estado de debilidad, que muchos de ellos intentaron agredir a bomberos y policías. Bastante gente en estado etílico, agresivas. Igual miembros de la Policía Nacional que tuvieron un grupo bastante reducido, también fueron agredidos de víctimas de incluso de apuñavalamiento, pero el chaleco contra balas creo que le evitó que el señor agente de la policía sea lesionado también. Pese a la tragedia vivida, varios ciudadanos alcoholizados se enfrentaron en peleas grupales con palos y cuchillos. Los heridos fueron atendidos por los casacas rojas. La gente en estado etílico se agredieron mutuamente y se fueron a los golpes y con armas cortantes, machetes, cuchillos. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.